Karen Yada, qué gusto tenerte por acá es la directora y fundadora además de One Power ahorita platicamos de eso, pero yo quiero empezar directo con una pregunta que muchas nos hacen o muchos nos hacen ¿cuál es el primer paso para alguien que se quiere empoderar o para una mujer que dice yo quiero ser diferente? bueno, gracias por invitarnos Diario Judío Isaac siempre presente con nosotros y con One Power entonces agradezco mucho esta entrevista el primer paso es atreverte atreverte, reconocer que puedes reconocer tus fortalezas, tus habilidades, tus capacidades y saber que podemos, ese es el primer paso para cualquier mujer, atreverse una cosa es atreverse, es decir quiero y de ahí a volverse empresaria o tener tu empresa, hay varios pasos pero además lo primero es decir, yo quiero ser independiente yo quiero hacer, yo quiero tener mis propias cosas ¿qué seguiría? porque no nada más es ah, yo quiero, ¿qué le dirías que sigue? ya me atreví, dije yo quiero ahora, me pongo a vender lo que mis amigas venden ese es el negocio, ponerme a vender lo que se me ocurre la comida no, justamente no, justamente se creó este proyecto de One Power justo para eso porque dije, señoras, dejemos de vender cobijitas, joyitas, este y chocolatitos y realmente démosle una estructura a nuestro proyecto productivo y es justo lo que hace One Power primero que nada, yo creo que lo más importante y lo que muchas no hacemos es capacitarnos empezamos a vender algo, no sabemos bien ni cuáles son nuestros costos ni cuál es nuestro mercado ni cuál es nuestra competencia y empezamos y entonces de pronto me decían es que Karen, no me sale pues no, porque tomaste en cuenta tu empaque no, porque tomaste en cuenta el transporte no, la gasolina no entonces, ¿qué tenemos que hacer Isaac? que es algo importantísimo capacitarnos juntarnos con gente que nos acompaña en el proceso buscar especialistas del tema y entonces es justamente lo que hace One Power One Power te acompaña paso a paso primero que nada a tener salud emocional y después que tú puedas reconocer tus habilidades tus capacidades tus fortalezas y luego te ayudamos si tú tienes una idea de negocios a que la aterrices paso a paso con una estructura para que al final del día pues tú puedas generar ¿no? que esa es la idea de los negocios y puedas generar ya con conocimiento de causa yo siempre les digo que el tiempo que ustedes inviertan capacitándose antes de lanzar su producto son los errores que se van a evitar en un futuro ¿no? porque luego dan un pasito y regresan dos y dan un pasito y regresan tres porque realmente nunca se capacitaron y no tuvieron esta estructura de negocios de hacer un plan de negocios que tanto hace falta cuando quieres emprender ¿no? Oye hay muchas como tú lo dijiste que venden las covejitas la pulserita compraron y vendieron y ya sienten que ganaron y ya sientes que todo esto de repente cuando empiezan con un curso como el tuyo o con una asesoría como la que brinda One Power hay negocios que no son viables o sea se vale el decir a ver lo tuyo no funciona lo tuyo no es mejor haz esto o sea el decirte no funciona no quiere decir no hagas nada sí totalmente sí sí nos ha pasado y justamente me acaba de pasar con una que me dio tres ideas de negocio y que las tres ideas de negocio iba a trabajar como loca importar traer entregar etcétera para ganar dos pesos que al final no iba a poder ser el sostén económico que ella requería hacer y todo el trabajo pues al final si ya ves el plan de negocios y los costos te das cuenta que no funcionan también en One Power tenemos capacitaciones de que si tú no tienes ninguna idea de negocios nosotros tenemos alianza con otras instituciones que te capacitamos en cosas en vender por catálogo en mil cosas en cómo comercializar tu producto si tienes o cómo comercializar otros productos si tú no tienes un producto o sea la idea acá es esta generación de trabajo y generación de empleo pero con todo el tema emocional y productivo ¿no? oye para alguien que está justamente en eso y que de repente le dicen es que esto no funciona o sea ya no vendas empanadas chilaquiles tortas pasteles galletitas ya no vendas esto este tú lo acabas de decir hay otras ideas se pueden buscar el chiste es querer emprender o el chiste es tener una idea ¿cuál es digamos más importante? mira te voy a decir una cosa obviamente si tienes una idea de negocios es mucho más fácil para nosotros porque te ayudamos a aterrizarla paso a paso hasta que tú puedas generar ¿no? pero por otro lado si no tienes una idea de negocios también te podemos ayudar yo la verdad creo Isaac que parte de lo que hace único a One Power es que también atendemos el tema emocional si pienso que muchas mujeres en esta desesperación quieren emprender y empiezan a vender cosas y ni siquiera fijarse en si es viable o no porque no tienen esta salud emocional porque no tienen la autoestima porque no reconocen todavía para qué son buenas cómo hacerlo y también muchas veces no nos gusta o no sabemos preguntar o no sabemos pedir ayuda ¿no? entonces si tú no sabes preguntarle a alguien que puede ser más capaz que tú yo siempre les digo no tenemos que ser especialistas en todo todos somos ignorantes en un área ¿no? entonces podemos preguntar podemos juntarnos con gente profesional que a esto se dedica a dar asesorías a dar coaching ayudarte a establecer tu negocio y la verdad es que hemos sido hemos tenido mucho éxito en hacer esto que ahorita les platico un poco más del programa de sus acciones y los resultados pero claro o sea pueden ser por las dos vías realmente es que quieras moverte del lugar ¿no? yo siempre digo que cuando ya te mueves del lugar ese es el 90% de la lucha ganada ¿no? porque una vez que te mueves del lugar tu meta ya está en otro lado tus ojos ya van a ser o sea tu visión es diferente ya estás entendiendo tu propósito y tu misión pero si se necesita como un trabajo a la par que estás emprendiendo un trabajo emocional en esa parte emocional entra algo que es muy importante el el quitar el miedo al rechazo o atreverte ¿a qué me refiero? muchas veces tú tienes la gran idea hijos voy a poner gasolineras VIP digo se volvió muy famoso voy a llevar gasolina a domicilio y nunca falta el 4 el A4 el A4 que dice no te vas a meter en eso eso no sirve no vas a vivir de eso o no sirve o nunca vas a vender solo vas a invertir y vas a perder o en muchos matrimonios sucede que el marido dice está bien hazlo pero déjame en paz tú hazlo ahí tienes no va a servir de nada qué tan importante es para una mujer el que alguien la acompañe y le diga a ver está loquísima tu idea pero puede ser y con que no se desesperen o que digan bueno sí no pero búscale o sea qué atender ahí sabes que a mí la verdad el acompañamiento me parece el paso más importante de hecho cuando hice este programa mi idea era acompañar a las mujeres o sea porque si las mujeres requerimos de este apapacho emocional de decir que yo estoy contigo ven vamos a ver cómo lo hacemos y te voy a decir una cosa que también platico muchos con ellas mucha gente ve el cómo no todas las complicaciones que puedes tener para que llegara a ese objetivo todo el mundo te lo dice en buen plan claro todo el mundo dice es buen plan lo que no quiero es que no te quiero negar pero no no como que no somos cuidados a buscar los negativos totalmente y en One Power al revés nosotros estamos enfocados en ver el cómo sí el cómo sí y si de plano no funciona podemos ver otras opciones y me ha pasado mucho en el programa que hay chavas que están trabajando durante los cuatro meses que dura el programa que están trabajando tres en un proyecto productivo que ellas creen que querían y a la mera ahora me dicen Karen no quiero hacer esto ¿no? y es súper válido al contrario eso es parte del empoderamiento de decir esto es lo que ya no quiero y voy a hacer lo que sí quiero y me voy a enfocar en otra cosa y a partir de ahí volvemos a empezar de cero y les ayudamos de hecho justo acaba de haber un emprendimiento que acaban de lanzar que fue de la generación dos ahorita ya cerramos la generación tres de un caso así ¿no? entonces yo pienso que todos estos casos son muy interesantes y son muy enriquecedores pero cuando alguien te acompaña todo es más fácil ¿no? cuando tienes atrás de ti a gente profesional que te está diciendo por qué sí por qué no o cómo darle la vuelta porque muchas veces me topo con negocios que ya tienen una estructura que ya están caminando que ya están generando pero no lo suficiente entonces también vemos cómo potencializar sus negocios entonces Karen un segundito ¿estás ahí Karen? oye oye se nos fue un segundito lo que estabas diciendo pero claro los resultados que has tenido en las tres generaciones vas por la cuarta estás por empezar la cuarta es impresionante platícanos un poquito así algunos casos de éxito que se han dado de gente porque muchos piensan ah ya tomé el curso ya todo qué buena onda sí voy a empezar pero ahí me quedo y de repente puedes tener ahí casos tremendos ¿no? a ver algunos ejemplos no, mira les platico o sea de entrada sí les platico que de las tres generaciones ya salieron 85 mujeres que ya hay 69 proyectos productivos y 26 proyectos activos caso de éxito unas chavas de la primera generación que ellas ya vendían sus chocolates pero pues lo vendían casi casi de casa a casa un poquito por teléfono por whatsapp por las redes a ellas les faltaba potencializar su negocio entraron con nosotros tomaron todo el curso le dieron una estructura diferente terminando OnePower les pusimos un mentor y ahora te puedo decir que su negocio creció en un 30% ellas ya venden sus productos ya tienen una página y ya abrieron un local o sea eso fue impresionante porque subieron sus ventas o sea incrementaron todo en un 30% y ahora realmente son dos mujeres que son el sostén económico de sus familias y ahora lo pueden hacer bien ¿me entiendes? otra chava por ejemplo puso su pizzería otra chava hizo su programa educativo o sea realmente te estoy diciendo que tenemos ya muchísimos proyectos productivos además de que tenemos el 100% de empoderamiento y el 100% de salud emocional en las mujeres o sea te puedo decir que mujeres que entran cabizbajas sin voz que les da pena hablar que les da pena estar terminan diciendo yo sé lo que quiero como lo quiero erguida viendo hacia adelante con una con un objetivo fijo y que realmente ya tienen esta autoestima y este valor personal de decir yo lo puedo hacer ¿no? además de que están acompañadas de un grupo de profesionales todo el tiempo oye el grupo solo es porque lo has hablado mucho de gente que no sabe qué hacer cómo hacer o sea que está ahí que tiene eso o que está cabizbaja como tú dices o que siente atorado o también es para alguien que dice hijos ya lo dijiste la que tenía los chocolates pero que están como atorados ¿para quién es One Power? ¿quién lo debe de tomar? la que está ahí que dice no tengo ni qué idea ni qué voy a hacer de mi vida para la que ya tiene alguna idea pero no sabe ni cómo para la que es oprimida por el marido eso nunca sucede este ¿para quién es? Te voy a contar para quién es One Power es realmente para todo mundo porque es donde quiera que tú estés en el tema emocional o en el tema productivo ahí vamos a estar así o sea si tú quieres conocer tu propósito es para ti si quieres reconocer tus fortalezas habilidades capacidades es para ti si tienes un proyecto productivo que quieres aterrizar también te vamos a ayudar si quieres tener salud emocional también vamos a estar ahí o sea realmente si quieres ser una mujer empoderada productiva independiente es para ti o sea no neces hay muchas que me dicen Karen yo no tengo un proyecto productivo pero no conozco mi propósito pero no me reconozco a mí pero no tengo ya mi poder personal también es para ti o sea les voy a platicar un poquito Isaac si me permites qué es One Power cómo surge y por qué o sea cuál es la estructura de One Power y cómo lo hacemos ¿Quieres compartir algo de pantalla? no no les quiero platicar si se puede si se puede les platico One Power realmente surgió porque yo de pronto me quedé como principal responsable del sostén económico y el sostén emocional de mi casa y a pesar de que yo trabajaba y de que yo era curadora de arte y hacía proyectos de arte y me contrataban museos nunca estaba pensado como para hacer el sostén económico de mi casa y de pronto sí dudé y dije no sé ni para qué soy buena no sé ni a dónde pedir trabajo y ahí fue donde entendí mi misión que yo tengo que trabajar para las mujeres o sea ayudarlas y decirles no te preocupes donde quiera que estés aquí te cachamos que de pronto no sabes a dónde voltear entonces ¿qué pasa? muchas veces fuimos mujeres que o estudiamos o no estudiamos o las que estudiamos luego no trabajamos y nos dedicamos muchos años a la crianza de los hijos y de pronto llega una edad que te quedas como principal responsable o no o que compartes gastos o que simplemente quieres emprender y no sabemos cómo porque no nos los enseñaron no fuimos educadas así al contrario como las niñas de hoy en día que son educadas así o sea mi hija ya tiene un negocio ya emprendió mi hijo está contratado en un banco o sea entiéndeme hoy en día el chip es diferente pero en ese entonces no estábamos educadas así entonces hice un programa realmente para que tú te podamos acompañar en donde quiera que estés ¿no? y empezamos con una generación de 20 personas la segunda generación de 35 la tercera generación de 30 personas y los resultados han sido increíbles porque realmente lo que yo quería era acompañar a las mujeres en este camino ¿no? y de entrada dije no puede ser y es muy difícil que una mujer emprenda si no se reconoce primero y si no reconoce su valor si no tiene esta salud emocional y qué mejor que hacerlo acompañada de mujeres porque luego somos mucho de decir yo soy la única que está en este lugar ¿no? y de pronto te encuentras con un grupo de mujeres que todas estamos en lo mismo que lo que buscamos es tener salud emocional estar bien con nuestros hijos tomar decisiones asertivas queremos emprender pero no sabemos la estructura para hacerlo entonces realmente se formó un equipo muy importante se sembró la semilla en una tierra muy fértil que empezó en Maguendavid en el WICENTER pero ahora se volvió intercomunitario ya todas las comunidades nos mandan a su gente y no necesariamente si eres el sostén o no de tu casa hay mujeres muy exitosas y que tienen una muy linda familia y un muy lindo marido pero que ellas quieren emprender y no conocen la estructura entonces ¿para quién es? es para todas esas mujeres que quieren ser productivas e independientes y siempre el modelo es con la familia ¿no? Justo te iba a preguntar ¿por qué solo para mujeres? pero ya me dio no los contestaste en ese sentido pero igual ¿por qué solo así? en pocas palabras ¿por qué solo para mujeres? porque podría ser los hombres también los sufren o sea yo sé que fueron ni que tenían que era otra educación todo pero también tienen ideas también tienen desarrollo también tienen cosas yo sé que el WIS Center tiene todo un programa así pero ¿por qué hacerlo solo para mujeres? ¿y cuál es la diferencia si entrar un hombre? mira, te voy a decir la verdad la verdad es que mi llamado personal de Karen Yadá fue apoyar a las mujeres ¿no? y claro me piden mucho un manpower y también lo podemos hacer un manpower pero en esta ocasión fue somos el 51% de la población judía en México las mujeres hemos estado rezagadas muchos años son las más bonitas la parte más bonita de la comunidad claro pero imagínate que no que la comunidad y México no ha aprovechado que tienen el 51% de la población que son las mujeres o sea imagínate volver a ese 51% productivo o sea no nada más por sus casas por sus emprendimientos sino por tu por tu valía por tu una mujer productiva es una mujer segura de sí misma también o sea nos enfrentamos a muchos retos pero es una mujer que realmente tú te sientes bien contigo mismo haciendo eso yo voy a romper un poquito con algo que dijiste que dices que las nuevas generaciones las chavitas las jóvenes ya traen otro chip depende dónde cómo todavía hay muchas que sí quiero estudiar pero es que la casa y cuando me o sea y la primera mentalidad de más de una es casarnos no digo que esté mal esté bien esa parte pero como que la primera parte es hasta que tenga mis hijos bueno ya que tenga mis hijos me voy a dedicar a otra cosa se puede y también ves eso porque seguramente también habrá jóvenes que quieren que estén empezando sus familias que digan hijos este podré o no podré porque tengo hijos chiquitos y cómo le voy a hacer este también hay que cambiarlo hay una parte ortodoxa hay una parte no ortodoxa que traen una mentalidad en ese sentido que en cuanto nacen hijos además les nace natural como que sale el que tengo que cuidar a los hijos cómo se cambia este chip Karen mira no me vas a creer pero muchas de las que entran a One Power son del sector ortodoxo hemos tenido chavitas de 18 hasta señoras de 70 y todo en el inter y la verdad es que justamente en One Power tenemos unas sesiones de gestión de tiempo porque muchas de su preocupación cómo le voy a hacer no quiero descuidar a los niños no quiero que mi marido me diga que estoy descuidando la casa justamente les enseñamos también eso número uno yo les digo señoras tenemos que invertir tiempo en dinero y en nosotros primero que nada tienen que invertir tiempo de gestión oye entre lo que se nos fue un poquito de repente se nos fue un poco tu internet o el mío alguno dijiste algo importante no quiero que mi marido piense que hay que cambiar ese chip también o sea no tiene que ser mi marido piense otra vez tiene que ser el que la casa el cuidar a los niños mientras yo los cuido hay que cambiar esa mentalidad también o es algo que no se toca y que a cada familia lo toque y nada más tocamos a la parte de mujeres no no yo creo que es muy importante y te digo que eso es parte de los límites que ellas aprenden en One Power o sea decirle esta hora y media o este día de la semana tú te vas a encargar de la casa y de los hijos porque yo estoy dedicando tiempo para mí pero si te digo mucho que el modelo es en familia o sea no buscamos que la mujer se empodere y que deje al marido ni mucho menos al contrario es un modelo que está hecho en familia para crear también familias colaborativas que quiere decir esto yo mamá papá les puedo dar casa comida techo ropa limpia pero de ahí si ustedes son niños que ya están en la edad de trabajar ustedes también tienen que trabajar y se vuelve una familia colaborativa o sea o ya no estamos en el tema de que la mujer tiene que hacer todo o el papá tiene que hacer todo sino somos ya familias que todos hacemos de todo que tanto los niños estudian como trabajan y ese es el caso de mi casa o sea yo aquí en mi casa mis hijos estudian mis hijos trabajan y así es el numerito y eso es un cambio de mindset no tanto en las mujeres sino en las mujeres en los hijos en los hombres en toda la estructura en la comunidad y hoy en día sí te puedo decir que estoy muy orgullosa de ver a los hombres de la comunidad y a los señores y al presidente de la comunidad diciendo señoras emprendan señoras sean independientes y productivas y que necesitan nosotros les vamos a ayudar que eso hace unos años no pasaba hace unos años señoras quédense en su casa entonces yo creo que poco a poco estamos trabajando con ese con todo ese tema de empoderamiento ¿no? de la mujer y que realmente nos conozcan conocer a alguien no voy a decir nombres para no balconear a ningún a nadie de directivos de nada de nada pero que alguna vez me dijo yo le estoy poniendo este negocio a mi esposa con la condición que lo trabaje de ocho de la mañana perdón de ocho y media de la mañana a dos de la tarde después te lo tiene prohibido ¿sí? porque hay que atender a los hijos ¿es correcto? o porque alguien tiene que cuidar a los hijos o ¿cómo se da? ¿cómo lo dirías tú? porque se da mucho va a tener este negocio pero solo es para que las mañanas porque las tardes tú tienes que darles de comer llevarlos pasear llevarlos sus clases esto el otro y todo lo demás porque yo hombre me voy a trabajar de ocho a seis nueve a seis luego con ese es el hay que cambiar todo ese modelo familiar mira yo creo que ya ha cambiado muchísimo la verdad es que yo y te digo que hay varias ortodoxas en los bomb powers en todas las generaciones y te voy a decir qué pasa que también la mujer hoy en día ya no acepta eso o sea la mujer ya tiene inquietudes ya quiere salir adelante ya quiere emprender ya quiere ganar su propio dinero ya quiere estar en otro lugar digo obviamente sin descuidar la casa y los hijos pero ya quiere hacer algo más o sea la mujer cuando se siente productiva se siente bien sabe que puede y es cuando realmente recupera esa valía que tiene ¿no? o sea basta que alguien afuera la reconozca también para que diga claro o sea se me había olvidado que yo también tenía estas habilidades ¿no? entonces yo creo que justo ese es el tema de acompañamiento que damos ¿no? de cómo reconocer tus propósitos gestionando tu tiempo para que puedas hacer todo porque hoy en día y no nada más aquí en México Isaac en todo el mundo todas las mujeres trabajan todas las mujeres cuidan a sus hijos todas las mujeres atienden también su casa o sea realmente somos seres que tenemos capacidades increíbles o sea que una mujer empoderada no hay quien la frene no hay quien le diga una parte de esto que tú dices es que antes y recientemente ahora también la parte de la mujer para empoderarse para sentir que hacía algo para que la reconocieran era el trabajo voluntario no era el trabajo de negocio sino era el trabajo voluntario es decir quiero ir a ayudar entonces creaba mi fundación o ayudaba o me metía en alguna de las instituciones que ya hay y me ponía a ayudar muchas de ellas no profesionalmente sino más bien como voy a ayudar y entonces te metes a la organización esto también se ve porque como que muchas organizaciones de la comunidad y todo lo sabemos son gracias a las mujeres de nuestra comunidad que encabezan y todo esto ¿cuál es la diferencia? también se puede empoderar ahí una mujer se debe preparar o es diferente a ser una empresa emprendedora o estar empoderada mira yo creo que puedes hacer ambas yo por ejemplo soy una voluntaria pero también soy la profesional ¿me entiendes? o sea creo que preparada siempre tienes que estar eso es un hecho capacitarte siempre te tienes que capacitar por eso yo les digo inviertan tiempo en ustedes ¿no? en capacitarse porque no les vamos a dar el pescado sino las vamos a enseñar a pescar entonces mira es muy lindo porque también los voluntarios son gente muy comprometida que dan su tiempo y su esfuerzo y su conocimiento pero también los profesionales o sea hoy en día justamente en las comunidades yo veo mucho eso que ya no nada más hay voluntarias que son maravillosas que también ya están pagando profesionales y en OnePower lo que les enseñamos parte es sean productivas y cobren su precio justo por trabajar porque antes a las mujeres como tú dices les daba pena casi casi cobrar y todas tenían que ser voluntarias hoy en día ya no o sea ya no hay muchas que sí son voluntarias y son súper valiosas pero realmente la mujer ya gusta algo más o sea ya no se queda ahí nada más oye entrando en un tema por ahí digo ya que estamos tocando también ha habido algo y no sé qué tanto lo toquen ustedes que de repente cuando la mujer va a trabajar en muchos lados era bueno dale chance deja que trabaje en algo comunitario a veces porque entonces en la tarde no va a poder y aparte tienen las fiestas judías o le pagaban menos o entraba a trabajar pero era te pago menos por qué ves con eso porque no ojo emprender y ser estar empoderada no quiere decir que tengas que tener tu propio negocio puedes también trabajar como tú dices tu hijo trabaja en un banco y tu hija sí emprende pero cada uno puede encontrar y no tiene que decir tengo que hacer mi propio negocio a tener un propio negocio no es para todos no pero te digo una cosa justamente eso también en One Power si tú quieres pedir trabajo también te ayudamos a hacer tu currículum a ver cómo te vas a presentar a ver cómo vas a hacer tu entrevista no siempre tienes que emprender mira hoy en día hay muchísimas mujeres judías en puestos importantísimos ¿no? o sea está la de HBO está la de Netflix está otras otras Carla que hablé con Carla hace poco y justo me dijo eso Karen también hagamos que tengan puestos importantes pero ¿qué pasa si tú no crees que puedes? y si alguien no te dice que puedes ¿no? muchas veces te quedas en eso en que no puedes y ya por eso lo primero es reconocerte ¿no? valorarte recuperarte entonces parte de lo que hace One Power es eso ¿cuál es tu propósito y cómo vas a llegar ahí? porque yo siempre les digo tenemos que tener un poco de claridad de cuáles son tus objetivos porque caminos hay miles tenemos que ver qué camino tomar para realmente llegar ahí donde quieres estar ¿no? y ya vamos terminando un poco pero no nos podemos ir sin que ya nos hablaste mucho One Power One Power One Power a ver ya nos dijiste un poco ¿qué es? pero ¿cómo es? estás por abrir la cuarta generación ¿se puede inscribir la gente? ¿qué sucede? ya hablamos mucho de eso y todos van a decir bueno ¿yo qué hago? o ¿cómo le hago? les voy a platicar cómo se hace vamos a abrir la cuarta generación va a empezar el 29 de marzo o sea que ya están abiertas las inscripciones y se cierran muy rápido porque el cupo es limitado ¿cómo funciona? les voy a decir son 24 sesiones el curso dura cuatro meses es una hora y media a la semana y hay algunas semanas que son dos sesiones o sea dos días a la semana una hora y media ¿cómo es el proceso? por favor Isaac si puedes dejar ahí mi número de teléfono todas tienen una entrevista conmigo me llaman a mí me dicen en dónde están platicamos les platico un poco más del programa y ahí es donde yo les mando una forma donde se pueden inscribir pidan sus becas la que no pueda pagar nadie se queda sin estar nadie se queda fuera del programa por ese tema exacto entonces nadie se queda fuera por eso la que no pueda pida su beca sin pena nosotros tenemos a todas las comunidades atrás de nosotros apoyándonos y a todas las instituciones y claro siempre les digo también si inviertan en ustedes es algo muy importante también para que se comprometan entonces búsquenme márquenme mándenme un mensaje a veces me tardo un poquito pero siempre los contesto y siempre nada más di tu correo o algo nada más porque hay gente que nos está oyendo que justamente nos preguntaron por YouTube o en Facebook cómo cuál sería el método de contacto yo sé que están pues los pondremos también aquí las redes sociales pero dinos un poquito nada más dinoslo rápido bueno no tan rápido para que les dé chance de apuntar sí les voy a dar mi teléfono para que tú también se los apuntes ahí este es 55 51 05 07 44 y pueden escribirme y decirme soy tal persona te escuché en diario judío me interesa el programa por WhatsApp o por correo algún correo por WhatsApp no yo prefiero por WhatsApp soy mucho más efectiva y mucho más rápida me van a hacer un favor que sea por WhatsApp pónganse en contacto pero repito nada más para eso 55 51 05 07 44 Karen ya da déjenlo en Karen porque luego se les va a complicar cómo escribir claro déjenlo en Karen One Power eso es ahí digo alguien nos escribió desde Colombia además diciendo que por favor les diera los datos sí este y ya veremos cómo está oye la última va a ser presencial ya sé que todavía no lo tienes pero va a ser presencial va a ser por Zoom sabemos que el año que la generación pasada entró alguien de Barcelona ¿habrá posibilidades para gente que no está en la ciudad? 100% hemos tenido gente de Los Cabos de Guatemala de Barcelona la cuarta generación va a ser por Zoom en caso de que se junte también gente que quiera presencial podemos abrir dos grupos uno presencial y uno no presencial la verdad es que estamos un poco a las necesidades de lo que la gente quiera y de la mayoría pero en este caso sí pensamos que la cuarta generación es por Zoom y tal vez la quinta sea presencial pero bueno se pueden inscribir a cualquiera de las dos y vamos viendo ¿no? entonces contáctenme aquí estoy para responder todas sus dudas y para acompañarlas en el camino de verdad estaremos encantadas no soy ya nada más yo es un grupo de gente que está conmigo no nos digas si quieres nombres pero platicamos un poquito cómo se compone los especialistas profesionales o sea cómo se compone el curso porque muchos van a decir Karen va a dar pláticas y esto no 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 miren hay un grupo de profesionales tenemos el tronco común que yo le llamo que damos un poco les hacen una prueba psicométrica que es increíble porque les da una dirección increíble y una claridad hacia dónde tienen que ir y bueno es un grupo de gente tenemos dos brazos un brazo es el desarrollo productivo y otro el emocional donde tenemos en uno tres especialistas en otro un especialista además tenemos gente que nos da educación financiera creencias limitantes tu misión y visión hacia unos años entonces y además tenemos al WeCenter que está siempre apoyándonos y tenemos una serie de mentores y especialistas que también están con nosotros vamos a dar una masterclass Isaac el día 22 presentando al equipo profesional de OnePower entonces también los invito a que se sumen porque ahí es donde van a conocer quiénes van a ser se sumen se refiere a que lo vean por Zoom o que lo vean o que se sumen a la clase que se sumen y que lo vean por Zoom entonces ya saben también por Diario Judío seguramente lo transmitiremos por ahí con Karen estamos ahí transmitiendo y todo y va a ser un gusto no transmitimos el curso porque el curso no se puede transmitir porque es presencial es talleres o sea no nada más son pláticas es taller trabajas interactúas tenemos que chambearle mujeres tenemos que chambearle por cuatro meses para realmente llegar al objetivo que queremos llevar pero lo vamos a hacer juntas y las vamos a acompañar vamos a tomar y resumir todo esto OnePower es para todas las mujeres todas las mujeres que quieran ser independientes productivas reconocer su propósito sus habilidades sus capacidades que quieran tener salud emocional y que quieran emprender o sea para todas nosotras mujeres ¿es para las que tienen idea o las que no tienen ideas? las dos porque si tienes una idea te ayudamos a aterrizarla y si no tienes una idea y quieres algo te ayudamos a encontrar y capacitarte en algo o si quieres pedir trabajo te ayudamos también cómo hacerle con tu CV y cómo enfilarte para pedir trabajo es para jóvenes o para adultas para todas pero es para quién es más enfocado la verdad es que es para todas no digo las que vienen de edad media la verdad es que es para todas te digo que en un mismo grupo tenemos chavas de 18 19 y señoras de 70 años y todo lo que está en medio o sea realmente es para la mujer que quiera hacer esto no hay no hay un límite de edad alguna es para todas las comunidades o es para Maguena no 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 es para todas las comunidades es un programa intercomunitario y también internacional porque además ya tuvimos Barcelona también también internacional ya tuvimos los cabos pero bueno e interinstitucional también todas las instituciones como Kerenayesot Namat Wiso todas están con nosotros en este programa este por último ¿cuándo empieza? ¿hasta cuando tiene para inscribirse? empieza el 20 a ver Karen se nos fue otra vez un segundito a ver otra vez ¿cuándo empieza? ¿estás ahí Karen? Karen necesitamos repetir cuándo empieza y cómo se comunica nada más para que la gente sepa y ojo ¿cuántas veces a la semana es a primero ¿cuándo empieza? sí empieza el 29 ya vi que me perdieron empieza el 29 las próximas dos semanas ¿de qué? de marzo porque hay muchos 29 claro claro el 29 de marzo estaremos tomando inscripciones las próximas dos semanas el cubo es limitado por favor escríbanme pronto porque no me gusta dejar a nadie fuera son 24 sesiones dura cuatro meses y algunas son una vez a la semana y luego otras son dos veces a la semana una hora y media nada más señoras tómense su tiempo tómense su espacio capacítense y hagámoslo juntas oye alguien me va a preguntar seguramente ¿qué pasa en las fiestas? no se interrumpe se interrumpe por fiestas siempre les damos el espacio en puentes fiestas etcétera eso no se preocupen porque vamos con el calendario y la última es si no puedo entrar en una sesión la puedo ver después o tengo que estar siempre quedan grabadas ¿se puede ver o sucede algo? si muchas se quedan grabadas siempre están los coaches a quien pueden contactar en caso de que se hayan perdido la sesión y siempre vamos a estar apoyándolas en lo que necesiten con los pdf con la información con todo y la última la última la mentoría esto incluye una mentoría ¿verdad? los cursos incluyen alguien que te está asesorando durante todo el proceso y después de que acabó el curso ¿verdad? no, mira aquí es si tienen una sesión con un coach uno a uno y no las mentorías van después porque también en One Power terminando One Power hay educación continua y también les ponemos mentores si es que lo necesitan para que no se queden a un pasito para que realmente puedan terminar su proyecto y hacerlo pronto oye pues muchísimas gracias ahí les estaremos poniendo dos de cómo ya que horas pero un gusto un placer y seguramente va a ser una sala interesante saber cómo empoderarse cómo emprender o cómo conseguir un trabajo o cómo hacer algo diferente de su vida sin descuidar lo que ya tienen o lo que ya les gusta si no es bueno ¿por qué dirías así paternial? ¿por qué dirías si una mujer te tiene o que empoderar o emprender va a ser algo diferente de su vida? la verdad para tener salud emocional para tomar decisiones asertivas para tener familias colaborativas para tener una vida más feliz para sentirse mejor con ustedes mismas porque una mujer productiva le cambia la vida o sea de entrada tienes la mente ocupada no pensamos en tonterías realmente pensamos en ser productivas y enseñarles eso a nuestros hijos Isaac muchas gracias por esta entrevista gracias a ti veo que te me estás cortando un poquito pero bueno quiero agradecer a Isaac siempre a diario judío siempre que está con nosotros y mujeres estoy aquí para que me contacten y para explicarles lo que quieran y para acompañarlas en los procesos seguramente alguna mujer está queriendo bloquear la conversación para que su mujer no se pretenga esto es para hombres y para mujeres venga sí modelo de familia gracias Karen gracias a ti Isaac les mando a todos un abrazo chau Gracias.